Enamorándonos En la cuenta de Instagram Chismes Enamorándonos publicaron una imagen en la que se puede observar a Damaris Rojas posando con diminuta lencería en la parte de abajo y en la de arriba no tiene nada que cubra su intimidad, solo lo hace con las manos. No obstante, lo que más sorprendió de dicha imagen fue que Damaris se convirtió en la modelo de lencería en una tienda sex shop y prueba de ello es que la tanga que utilizó para la foto tiene una abertura en la parte de enfrente que dejó expuesta en su totalidad su parte íntima. Los comentarios por parte de los detractores del programa no se hicieron esperar y se fueron con todo contra Damaris. Rodas barra baja Nancy 12.359.888 Damaris eres una persona muy vulgar no te da pena como que tuvieras cuerpo vulgar asterisco fuego Lágrimas de alegría 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 Lágrimas de alegr que confirme o desmienta dicha información en las próximas horas. ¡Suscríbete!